Artistas en el exilio, un podcast de cabal en defensa de la libertad de expresión artística. Artistas en el exilio, un podcast de cabal en defensa de la libertad de expresión artística. Artistas en el exilio, un podcast de cabal en defensa de la libertad de expresión artística. Artistas en el exilio, un podcast de cabal en defensa de la libertad de expresión artística. Artistas en el exilio, un podcast de cabal en defensa de la libertad de expresión artística. Y entonces nosotros sabíamos a qué sabía el otro sistema, ¿no? El sistema malo, supuestamente lo que nos decían en la escuela que era malo. Aquel sistema, los bombones, los refrescos, el desodorante, los jabones, el champú, todo. era 17.000 millones de veces mejor que las cosas rusas que nos tocaban a nosotros. La caída del Muro de Berlín generó enormes cambios en el mundo soviético, pero por una razón muy particular, estos cambios demoraron unos años en llegar a Cuba. La Unión Soviética se empezó a desmoronar, empezamos a oír noticias, la prehistórica y esas cosas en el 87, 88, por ahí. Pero eran noticias así, dispensas, algunas personas mayores lo escuchaban, nosotros estábamos en una beca, que son unas escuelas esas al campo. Entonces en la escuela al campo tú estás en una burbuja, realmente los profesores de marxismo y de historia no te dicen nada de eso. ¿Qué pasó? Que en el 89 se cae el Muro de Berlín, ¿no? Cuba tenía una reserva, el cubano, el Estado cubano tenía una reserva de dinero y de cosas materiales que estaban guardando hacía tiempo, materiales, combustible, comida, víveres, de todo. Y ellos lo iban guardando en almacén, supuestamente para, ¿cómo se llama? La reserva de guerra, guerra que nunca existió ni nunca va a existir. Esa guerra era para las misiones internacionalistas, que eran las guerras esas que él hacía en Angola. Cuando digo él, me refiero a Fidel Castro. Los caprichos de eso de él estar exportando todos los... El ejército cubano que fuera a combatir en diferentes partes del mundo o darle apoyo a los diferentes grupos de guerrilleros en Centroamérica, en África, dondequiera que hubiera un grupo de guerrilleros de izquierda buscando deslocar y hacer una revolución similar a la de él, él lo apoyaba. ¿Con qué? Con ese recurso que recogía del campo socialista. Entonces, muchos recursos de esos existían en Cuba todavía, en el 89 cuando se cae el Muro de Berlín, pero habían pronosticado unos juegos para americanos deportivos en La Habana en 1991. Y esos juegos deportivos llevan bastantes recursos. Y entonces muchos recursos se invirtieron en esos juegos. Entonces hay un movimiento económico, de logística y de cosas en el país que nosotros no notamos. La caída del bloque soviético no fue en un impacto inmediato, porque estaba esa franja de tiempo entre 1989 y 1991. Hoy es un gran día para este continente. Hoy en especial es un día grande para este pueblo cubano que ama el deporte. A todos, a todos, al pueblo de Cuba, muchísimas felicidades. En especial, con todo respeto y admiración, nuestras felicitaciones al señor presidente de Cuba. ¿Qué pasó después de 1991 cuando se fueron los atletas y se acabaron los juegos? Ahí empezó realmente la crisis. No había nada, ni agua, ni cigarro, ni azúcar, ni sal, nada, por muchos años. Eso fue tremendo, tremendo, traumático. A veces nosotros los cubanos nos ponemos un grupo de cubanos a acordarnos de esos tiempos, por lo menos al mismo tiempo. Y a algunos se les salen las lágrimas, otros se van y dejan la conversación porque no quieren escuchar más nada. Otro lo que hacemos es reírnos desenfrenadamente porque era una pobreza extrema, una miseria, una situación que ningún ser humano se merece vivir. Y generalizada, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. A veces sin comer nada, 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 nada. Bueno, desde el día anterior, desde el día anterior te acostabas en un micro con un poco de agua, con azúcar, te levantabas por la mañana, hacía lo mismo si tenías azúcar y si había agua y salías por la mañana a caer de atrás de un omnibus a ir allá una hora o dos horas esperando y sudando y después otra hora de viaje a la universidad y estar ahí hasta las seis de la tarde. A veces te dan un ticket para comer algo, que era un arroz o un agua, decían agua, sopa, sopa de col. Imagínate eso, sopa de col. Y me estoy acertando ahora y me dan ganas de llorar. Los documentales de William muestran conflictos sociales poniendo del acento en cómo afectan a las personas que los viven. Uno de los primeros proyectos fue contar la historia de la inmigración cubana a Estados Unidos, narrando la vida de los marielitos, aquellos balseros de 1980 que partieron de Puerto Mariel en Cuba para lanzarse al mar rumbo a Florida. Siempre vivía al lado de la costa de un reparto que se llama Habana de Lecho y ahí por ahí se iban muchas, muchas personas se iban por ahí por el mar, los balseros. Y entonces pues yo desde chiquito estaba acostumbrado a ver los balseros, irse por ahí, a gente construir las bases. Cuando aquello era ilegal, en 1994, los días que Fidel Castro lo legalizó, pues todo estaba al aire libre, descubierto. Nosotros íbamos ahí, ayudábamos a la gente a armar las bases, armar los botes y eso. Tendremos que darle instrucciones a los guardas fronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos y de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran venir de Estados Unidos a recoger aquí familiares y ciudadanos cubanos. Según datos del servicio de la Guardia Costera estadounidense, unos 50.000 cubanos escaparon de la represión castrista en 1994. Y entonces decidí hacer un documental de la inmigración. Y entonces lo primero, empecé a instruirme mucho y a leer muchos libros de eso. Empecé a enterar 25.000 cosas que en Cuba nunca ni las explicaron, ni las iban a explicar, ni las iban a decir nunca en la escuela ni en ningún lugar. Y entonces empecé a conocer más el exilio cubano y todas las cosas y todas las fases y todas las facetas y toda la tragedia del exilio cubano. Y yo voy a hacer un documental y voy a buscar a la gente que yo sé que aquí en New Orleans hay marielitos y yo sabía donde ellos se reunían. La mayoría eran mestizos negros y de la edad de mi padre más o menos. Y yo llegué ahí y cuando hablé con ellos, ¡ay, que hay todos los cubanos! Y entonces había esa tirantesca en la nueva generación de los cubanos que venían de Cuba, porque obviamente estábamos adoctrinados con el comunismo, defendíamos a Fidel, el comunismo, el socialismo, la revolución cubana, Che Guevara, todas esas cosas, pues ellos... Yo no defendía nada de eso, ¿sabes? Yo no hablaba nada de política con ellos, aunque no pensaba como pienso ahora. Pero sí, yo se lo fatiaba. Y cuando saqué la cámara que empecé a decirles que yo iba a hacer un documental, ¡pam! Al momento vino el rechazo. No, 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 no. 30 años, 30 años aquí en Estados Unidos y todavía tienen miedo de hablar de la libertad que necesita el pueblo cubano y lo que necesita Cuba y por qué Cuba es así y criticar la dictadura. Culmina aquí este primer episodio. No te pierdas el próximo, en que William nos contará su video en Estados Unidos y el proceso de rodaje de Lazar on the Shark, su última película que está a punto de estrenarse. Artistas en el Exilio, un podcast de Cabal en defensa de la libertad de expresión artística.